Estamos haciendo el programa de forma remota, pero también estamos en contacto a través de redes como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Hablaremos esta noche de inventos míticos, es decir, de inventos no como formando parte de la historia de la ciencia, sino como formando parte de las mitologías. Ha explicado nuestro amigo Jakob Burkhardt que en la mitología clásica, la mitología griega, aparecen diversos objetos de uso común que dentro de esa estructura parecen haber tenido un origen mítico. Una flauta, una sierra, qué sé yo, un yugo. Pero en los mitos tienen siempre una explicación poética y distinta es su genealogía. Así que vamos a poner algunos ejemplos, porque generalmente los inventos de los mitos griegos surgen de peripecias, de peligros, de azares graciosos o de inteligencia de los personajes. Así que empecemos. El primer invento famoso de hoy, la sierra. Sí. ¿Quién inventó la sierra? ¿Quién no ha cerruchado alguna vez? Sí, claro. Muy bien. Se atribuye la sierra a Talos, pero no a Talos, el autómata que cuidaba las costas de Creta, sino a otro que también tenía ese mismo nombre, que era discípulo de Dédalo, el famoso Dédalo. Creo que también era sobrino, además de discípulo. Bueno, ese inventó la sierra inspirado en la mandíbula de una serpiente. Y así eran casi todos los inventos. El tipo miraba algo y eso le inspiraba un invento. Pero tuvo tanto éxito talo, que Dédalo, su tío y maestro, se puso celoso y lo asesinó directamente. Creo que lo tiró de arriba un techo, me parece. Esta es una colaboración erudita que me pertenece. Esto hace que la historia tenga una moraleja inevitable. No conviene inventar la sierra si uno no quiere ser asesinado por el tío. Nene, no inventes la sierra porque tu tío te va a matar. Bien. Dédalo, al cometer este crimen, debió desterrarse. El destierro era el destino de los asesinos en Grecia. Y fue a parar, como saben ustedes, a la corte del rey Minos en Creta. Y allí construyó nada menos que el laberinto. Y Dédalo, además de excelente constructor e inventor, bueno, recuérdense las alas que inventó para su hijo Ícaro, para huir del laberinto, ¿no? Alas que su hijo malgastó acercándose al sol, de modo tal que se derritieron. Pero había inventado una cosa extraordinaria, como son las velas de los barcos. Lo cual significa que Dédalo fue importantísimo para el descubrimiento de América. Si no fuera por Dédalo, si no fuera por el Señor, no podríamos ver el Mundial. Bueno, digo, si no fuera por Dédalo, Colón se las hubiera visto en figurillas para llegar hasta América sin la ayuda de las velas. Hubiera tenido que remar todo el tiempo. El caso es que Dédalo inventó las velas con un procedimiento típico, es el que hemos descrito, ¿no? Mirar la naturaleza. Así como el vuelo de unas gaviotas inspiró las alas, la resistencia de su túnica frente al viento inspiró las velas de las embarcaciones. Venía un día Dédalo con los brazos abiertos, con la túnica flameante, y vio que el viento le impedía correr. Y dijo, acabo de inventar la vela. Según dice Robert Graves, Atenea, la diosa de la inteligencia, inventó, ¿sabe qué, Guile? ¿Qué? ¿La trompeta? La trompeta. ¡Qué bárbaro! Señor, el que inventa la trompeta, etcétera. Dice, bueno, según Graves, Atenea inventó la trompeta, y también inventó los objetos de alfadería, el rastrillo, la sella de montar, el carro, y el barco. Bueno, el barco es lo que da sentido al invento de Dédalo. Claro, combinado. Ya que la sola vela no tiene mucho sentido si no se le añade un barco por debajo. Al principio las velas no eran muy aplaudidas, porque la gente clavaba un máster en la tierra y ponía una vela ahí. No pasaba nada. No pasaba nada. Dice, qué invento tan estúpido. Cuando se inventó el barco, ahí sí te quiero ver. Pero Atenea también fue la primera en enseñar la ciencia de los números y todas las artes femeninas, digamos, siguiendo ese prejuicio de Robert Graves, tales como cocinar, tejer e hilar. Respecto a la invención del arado, atención, surgió una disputa con Posidón, el dios del mar, para ver cuál de los dos hacía nacer algo de la tierra. Hacía nacer algo de la tierra. Parece que Posidón, con su tridente, hizo brotar una fuente. Clavó el tridente en la tierra y salió una fuente. Y dijo, a ver, a ver qué podés hacer vos, le dijo Atenea. Y Atenea, con una lanza, hizo un surco en la tierra y ahí nacieron olivos. No el pueblo de olivos, sino... No, señor, los árboles. La planta. Los olivares. Bueno, parece que este fue el primer arado. Un arado milagroso, puesto que la diosa no sembró nada, agarró la lanza, hizo el surco y ya crecieron olivos. Bueno, así cualquiera inventa el arado. O sea, el arado fue inventado por alguien que no lo necesitaba, evidentemente. Sin embargo, hubo un problema respecto a esta invención. Mirmex era una joven ateniense que por sus buenas costumbres y su destreza manual, parece una contradicción, ¿no? Buenas costumbres y destreza manual. Se había granjeado la estima de Atenea. Pero Mirmex, un día, en un boliche, por jactancia, por hacerse pagar unos copetines, dijo que ella había inventado el arado. ¿Saben quién inventó el arado? Dijo. ¿Yo? Dijo. Y Atenea la escuchó. Y la castigó, transformándola en una hormiga. Ah, una hormiga de estirpe socavadora, ¿no? Bueno, y Mirmex vivió, desde luego, en un hormiguero donde iba a vivir. Hasta que Zeus, apiadado, la transformó de nuevo mujer, junto con todas sus hormigas amigas. El pueblo de los mirmidones. Fíjense cómo se dice hormiga en griego. En realidad, no es que se hubiera apiadado de Mirmex. A mí me parece que Eaco, amigo de Zeus, estaba viviendo en una isla, en una soledad espantosa. Para que tuviera compañía, Zeus, convirtió a todo un hormiguero en personas. Y justo en ese hormiguero estaba Mirmex, que ya había sido persona, y entonces, bueno, tenía cierta experiencia. Claro, ya sabía. En cuanto al resto de las hormigas, tenían algunos problemas con la forma humana, calcule usted. Esos hormigas te transforman en humanos. Bueno, por ejemplo, querían meterse en el hormiguero y no entraban. Claro. Andaban juntando hojitas. Estaban haciendo fuerza y no entraban por el agujero. Por ese agujero puede entrar una hormiga, pero nunca una persona. Bueno, otro asunto, otros inventos. Los telquines eran unos genios de rodas, y se atribuye a ellos la invención de la escultura, por ejemplo. Ah. El arte de la escultura. Qué lindo. Eran también magos los telquines. Tenían la facultad de hacer llover, o granizar, o nevar, y podían adoptar la forma que querían como proteo. Ahora, se mostraban discretos con sus habilidades, no andaban haciendo cactancia, ni revelándolas. Se los pintaba como seres anfibios, pero al revés de las sirenas y los tritones. O sea que la parte superior era de pescado, o de serpiente, y la de abajo de hombre. Eran más feos todavía. Sí, horrible. Horrible. Bueno, la mirada de los telquines era terrible, y propendía al maleficio. Una particularidad de la escultura de los telquines, es que no la hacían con cinceles, ni con picos. Los telquines esculpían con viento. Gracias al viento, iban erosionando la piedra, hasta darle la forma deseada. Tardaban milenios, desde luego. Claro, sí. Eran especialistas en modelar las estatuas de los dioses. Está bien, ¿eh? Un escultor que trabaje a fuerza de viento. Último invento. Siringe era una amadrida de Arcadia, una ninfa, ¿no? Que fue amada por Pan. No que fue amada a cambio de Pan. No, no, claro, parece. Dejate amar y te regalo un sándwich. No, fue amada por Pan, el dios misterioso, ¿no? Pan la persiguió, y en el momento en que iba a alcanzarla, ella se transformó en Cañas. No en Diego Cañas, el jugador de Boca. No, señor. No, sino en una caña, en una caña de Bajarigo. Sí. Esto fue a orillas del río Ladón. Como el viento al soplar hacía gemir las cañas... Bueno, este... Pan tuvo la idea de unir, pegándolas con cera, o atándolas con un piolín, cañas de distinta longitud. Mirá la idea que tuvo el tipo. Y con eso fabricó un instrumento musical al que dio el nombre de Siringa en recuerdo de la ninfa. ¿Cómo te llamas? El Sicus. Siringa. Yo te estoy preguntando bien. Es el Siku, ¿verdad? Es la... Sí. Sí, de Cañas. Es la del afilador. Bueno, esa. Ya venían dos Siringas. Bueno, hay versiones, sin embargo, que indican que la Siringa la inventó Hermes. Parece que Apolo vio la Siringa de Hermes y se la quiso comprar. Y le ofreció como pago el callado de oro que utilizaba para guardar los rebaños. Callado es una especie de bastón, no un señor que no habla. Hermes también construyó la primera lira y la hizo con una tortuga y con tripas. La lira que es precursora del charango. Claro, estaba pensando lo mismo. Ante la ausencia de peludos en Grecia, que es proverbial, ¿no? Sí. Usó una tortuga este hombre. De haber andado por estos pagos, el charango hubiera sido un instrumento anterior a la lira y la poesía lírica se hubiera llamado poesía charánguica. Sí. Y la vida sería un desastre y Jaime Torres hubiera sido Apolo. Bueno, hemos ido a la discoteca para ver si había un disco de peludos, de charangos o de liras y encontramos este. Porque, ¿qué otra cosa es un charango sino una guitarrita? Sí, es cierto. Escucharemos entonces la guitarrita en la versión de nuestro amigo Juanjo Domínguez. Juanjo Domínguez con Juanjo Domínguez. Juanjo Domínguez. Juanjo Domínguez. y Drama.